Un amigo, el Fernando Robles, que tiene su corrido. Es más fuerte que un roble. Es más fuerte que un roble. Les vamos a hacer su corrido a Pentagonia Fénix. Por ahí estaban los luchabrodes con puro miedo. Se llamaban Penta y Fénix. Corrían, corrían porque tenían puro miedo. Nos vemos el domingo allá en La Solidaridad. Allá en Monterrey nos vemos. Lucha de dinastías, pero les decimos a Pentagonia Fénix, puro miedo. ¡Ah, nos vemos!